Muy bien. Bueno, pues muy buenas, buenos días, tardes, dependiendo de la hora que vean esta mesa. Todavía acá ya son tardes, en la Ciudad de México. Estamos en el tercer encuentro internacional de Hip Hop. Y, pues, soy Meranit Viera, me toca moderar esta mesa que tiene como título Otros espacios de conocimiento. Vamos a iniciar con una serie de ponencias y con un diálogo con una participante y tres participantes. Esto se va a poner bueno, pero bueno, hay una moderadora, entonces aquí hacemos un equilibrio en estas participaciones para tener diferentes visiones también de género, ¿no? Es importante. Entonces, me gustaría presentar a una querida amiga rapera de los nortes del país, a Femina Fatal, que nos trae el tema Circuito Abierto, Círculo de Freestyle sin Competencia, una propuesta desde la frontera. Femina, pues, un gusto verte, escucharte, y por favor, puedes, por supuesto, presentarte un poco más y compartirnos lo que traes para este encuentro de Hip Hop. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo me escucho? De acuerdo. Pues, un gusto, Meranit, volverte a ver y compartir estos caminos de rebeldía fronteriza, calle y Hip Hop, y música. Bueno, me presento y comienzo con mi ponencia. Sí, soy primis. Pues, un gusto, compañeros, verlos por acá en la virtualidad. En esta ocasión no logré llegar a la Ciudad de México, pero pues aquí estamos. Voy a compartir pantalla, sonido también. Y estaba escuchando a las compañeras anteriormente, ¿no? Un gustazo escucharlas de nuevo y pues me recuerda, siempre que escucho a mis compañeras me recuerdan quién soy, ¿no? Yo soy rapera porque me he reflejado en otras raperas, porque me he identificado con otras, con otras raperas, ¿no? Entonces, hace poco encontré algo que yo posteé en Facebook en el 2011. Y fue muy bonito, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Ver eso, porque me recordó cuándo fue el momento en el que yo decidí hacer las cosas como las hago ahora, ¿no? Y como cuando uno empieza dentro del movimiento hip hop y yo que empiezo desde el rap, en ocasiones la falta de información y todo lo que conlleva ir aprendiendo de la cultura. Es un proceso, ¿no? Y en este proceso, pues realmente las mujeres hemos estado invisibilizadas, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer es aventarte en una investigación ultra secreta, de lo más underground, para poder encontrar referentes con las cuales tú te puedas identificar. Las referentes, la mayoría son en mainstream y están, este, de alguna manera manipuladas por una industria, ¿no? Y yo no me sentí identificada ahí. Empiezo a, bueno, me presento, ay, la alarma. Me presento, soy fémina fatal, soy de Ensenada, Baja California. Si algunas personas han tenido la oportunidad de venir al estado de Baja California, de viajar, quizás Tijuana. Y, pues bueno, nos encontramos en un diferente contexto, ¿no? Nuestro contexto cultural, político, social, está muy permeado por la migración. Y, pues, migración, ya sea, pues, de todas partes, ¿no? No únicamente de México, Estados Unidos. Entonces, yo comienzo con, no sé si te voy a decir mi propia semblanza. Ok, inicio en Ensenada, en mi tema de que voy a exponer el día de hoy, es circuito abierto, círculo de freestyle sin competencia. Hace poco estaba escuchando unas compañeras hablar de un círculo de freestyle sin competencia para morras y disidencias. Y, pues, dije, ah, caray, ¿no? Entonces, he visto cómo, ahora que les voy a explicar el proceso de cómo inicia y cómo se transforma este pequeño y gran proyecto comunitario, ahora lo puedo ver, ¿no? La semilla se ha sembrado. Y, gracias a la cultura hip hop, que no nos apropiamos del conocimiento, sino que lo compartimos. Esto ha podido irse desarrollando en otros contextos, en otros países, en otros estados, ¿no? Entonces, aquí es donde vale la pena apostarle a la cultura hip hop para mí. Cuando yo comienzo a rapear, soy la única rapera en mi pequeña ciudad. No hay otra. Sigo buscando a alguna antecesora que seguro la había, pero gracias a la invisibilización del patriarcado, pues, quién sabe, ¿no? Entonces, pues, sigo buscando a alguien, antes una precursora, pero, bueno, por ahí del 2012 yo empiezo a rapear, ahí mis piñinos, y todo lo que implica ser una rapera en un espacio donde no hay nadie como tú, ni que piensan como tú, ni se parecen a ti, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante mostrarme para que otra persona pueda identificarse conmigo. En el 2015 empiezo a hacer hip hop sin saberlo, simplemente a relacionarme con las personas dentro de la cultura, y creamos como esta onda de, ¿sabes qué? No nos gustan las batallas, ¿no? O sea, yo siempre, nunca me han gustado las batallas de freestyle. Cuando comienzo a rapear, pues, es lo que había, ¿no? Batallas de freestyle, y, pues, lo que a mí me generaba, ¿no? Ser la única mujer, sentía que no era parte del rap. O sea, como morra, literal, te sientes que no eres parte del rap. Por ser un espacio en donde yo estaba, donde no había realmente una cultura hip hop, sino solo rap, ¿no? Entonces, no se me incluía igualmente que a los demás. Y yo comienzo a observar eso, me doy cuenta, y al ser yo muy crítica, pues digo, ¿sabes qué? Pues no me gusta esa basura. Bueno, quédense con su basura, si les gusta, yo voy a hacer otra cosa que no sea basura, yo voy a generar algo valioso, voy a invertir mi tiempo en un espacio que sea incluyente y que sea libre de violencia, ¿no? A esta onda de violencia me refiero a toda la violencia que utilizan en las batallas de freestyle, que es psicológica. Y pues bueno, yo ahí entro en debate y me encanta, ¿no? Me encanta entrar en ese debate. Me encanta decir que es una apología a la violencia. Entiendo de dónde inician las batallas de freestyle. Sé su origen y el contexto en el cual inicia y las razones por las cuales se hace. Sin embargo, hoy 2024, México se intenta y se hace de manera diferente. No tenemos por qué, justo, ¿no? El hip hop se reinventa, ¿no? Entonces lo que hubo se puede reinventar, es parte de la cultura. Nada se queda siempre como en un mismo cuadrante, ¿no? Eso es lo bonito de la cultura que cambia. Y dijimos, oye, pues el freestyle no necesariamente son batallas, ¿no? Es también simplemente improvisar. Es un verdadero estilo libre. Y comienzo con estos dos chavos que es MC Billo y Napenda. Y ahí andamos como loquillos cristaleando, haciendo fiestas. Es una ciudad pequeña encenada cerca del mar. Entonces como que esta vivencia de la ciudad grande que a veces el hip hop presenta, ¿no? Porque es originalmente de una ciudad, Nueva York, ¿no? Una ciudad grande, la parte urbana del hip hop, las calles, el tráfico, el graffiti, los grandes edificios. Pues era algo que en mi ciudad no coincidía mucho. Sin embargo, la cultura hip hop prevalece, ¿no? Entonces como que nuestras dinámicas eran juntarnos en la playa, hacer una fogata y con instrumentos, ¿no? Esa onda como que invitar a nuestros compas que tocaban percusiones, con un yembé, con un cajón. Y empezamos a juntarnos en un espacio que era Casa de Napenda e invitamos amigos como inicia, ¿no? El hip hop en una fiesta, haciendo una convivencia, pero como algo más acústico, algo más íntimo, ¿no? En donde pudimos generar un espacio de intimidad a la hora de hacer un freestyle, ¿no? Yo considero un freestyle como algo muy personal si tú así lo quieres hacer, si realmente quieres hablar desde tu profundidad. Y cuando te permites ser vulnerable y expresar quién eres y dejar atrás el ego, dejar atrás el miedo, dejar atrás todo lo que las personas están esperando de ti, del estereotipo de un freestyler que tiene que hablar de cierta manera, que tiene que gritar, que hay un ganador, hay un perdedor, que para poder tú ganar tienes que humillar a tu compañero. Yo no veo donde hay hip hop ahí. Y lo cuestiono y lo critico e invento, reinvento más bien otra cosa porque no soy la primera que se le ocurre hacer un freestyle sin competencia, ¿no? Pero dentro de mis contextos, sí. Entonces, y no solamente nos juntamos una vez, sino que pues aferradas, crew, batallones femeninos represento. Dije, no, esto no lo voy a soltar y para donde yo me vaya, voy a compartir lo que yo he aprendido, ¿no? Con otras y otros compañeros a realmente utilizar el freestyle como un medio de catarsis, ¿sí? Me voy de Ensenada y voy a Tijuana. En el 2018 empiezo a hacer este movimiento allá. Aquí están unas fotografías de los primeros que andábamos ahí haciendo revuelo. Y pues bueno, Tijuana ya cambia la estructura, cambia el contexto y el propósito y empieza a generar algo muy curioso, ¿no? Yo soy socióloga también y lo que más me gusta de la sociología es que es la naturalidad con la que se hace antes de haber sido estudiada, ¿sí? Nuestros procesos intrínsecos sociales, ¿no? Y yo siempre fui fan de la praxis y de la fenomenología y de ir a los espacios y de, güey, o sea, ve, ¿te gusta? Ve, ¿te gusta lo que escuchas, lo que ves, quieres estudiar? Pues adelante, ¿no? Acude a esos espacios, sé parte de. Y yo veía que en Baja California hace falta más espacios de hip hop en donde podamos coincidir todas las personas que nos gusta la cultura. En polo regular se ve que hay ciertos como sesgos o que se separan, ¿no? Como las raperas acá, los raperos acá, los grafitis de este lado, las que bailan, bailan en aquella plaza, ¿no? Entonces empiezo yo como a contagiarles con esto del freestyle. No son procesos fáciles, ¿no? Porque muchas personas veo como que piensan que si tienen una idea y lo presentan, todas las personas les van a aplaudir y van a estar ahí presentes el primer día. Así como, hola, yo te apoyo. Los procesos sociales y de cultura hip hop, ¿no? Trabajo comunitario. Y eso es lo que a veces mencionamos las personas que estamos, digamos, de base o las que formamos parte de la cultura hip hop en la práctica, ¿no? Todo ese trabajo comunitario que haces que a final de cuentas se reduce a tu propio trabajo interno. Porque decimos, sí, serás hip hop, serás rapera, en mi caso, ¿no? Pero ¿qué tipo de persona eres, no? ¿Cómo te relacionas con las personas? Y ¿qué tanto has trabajado contigo misma y el autoconocimiento para poder generar redes con otras personas, no? Tú tienes que estar una persona que genera proyectos, necesita una cierta estabilidad emocional, ¿no? Que yo digo que cada uno lo busca para poder continuar con estos proyectos, ¿no? Si no, ahí le preguntamos a Adriana, Adriana David, que es la que se anda rifando en todos estos encuentros y con su equipo también que tiene, ¿no? A todo su equipo también mencionarlo. Pues aquí ando yo freestyleando, los cito en un lugar como más político, underground, pues los raperos y las raperas de Tijuana, pues ni sabían dónde eran. Entonces me muevo del lugar, ¿no? He aprendido que no, o sea, si estás en un proyecto comunitario, la gente no va a hacer lo que tú quieras. Sonaría muy, como muy blanco, ¿no? Muy, muy autoritario, muy, ¿no? Pues es que a mí me gusta que aquí van a venir todos porque a mí me queda bien, ¿no? Entonces yo comienzo a moverme y a darme cuenta en qué espacios se podría desarrollar mejor este proyecto de freestyle, ¿no? Que como mencionaba, ¿qué necesitamos? Pues unos beats y un micrófono, una bocina, ¿no? Si hay un beatmaker, mejor. Si hay un DJ, pues mucho mejor. Entonces me muevo a otro pasillo. Entonces en Tijuana, pues la dinámica es fiesta, bares, alcohol. No creas que andamos mucho en los parques. Nos gustan desarrollarnos como personas dentro de estos espacios que en Tijuana se desarrollan como culturales, que son bares y fiestas. Entonces digo, ok, voy a estar ahí porque esta es la dinámica en donde andamos, ¿no? Me voy a ver qué onda, qué funciona. Voy a una cervecería, Mamut, está en un pasillo. Era un poco complejo por el espacio que teníamos, muy pequeño. Sin embargo, era bonito que las personas pudieran escucharnos y acercarse, ¿no? Nos movemos a otra cervecería que se llamaba Comuna, en este pasillo Rodríguez. Pasaje Rodríguez. Pasaje, sí. Pasaje Rodríguez, ¿no? Que es como emblemático, conocido en Tijuana, en su centro, en donde suceden muchas cosas. Entonces encontramos este espacio, encontramos a las personas que nos apoyan y aquí andamos haciendo freestyle. Empieza la labor de hacer comunidad, ¿no? A través del freestyle. Y yo puedo sentir una vibra muy diferente a cuando se juntan a hacer batallas de freestyle en un parque, ¿no? Como que hay espectadores y están los que saben, los que no. Y hay un público que va, o sea, es una dinámica que rompe con eso. Al contrario, ¿no? Generamos un círculo de freestyle en donde todas las personas pueden integrarse. No estamos dando un show, no estamos frente a las personas, sino que estamos nosotras en nuestro rollo haciendo improvisación. Conozco otras chicas, empiezo a rolar la voz por redes sociales. Comenzamos a incluir también músicos, instrumentos, ¿no? Empezamos a hacer este jam, que le llaman desde la música, y a soltarnos, a improvisar. Y pues, bueno, la energía que se va generando en Tijuana, al nosotros estar en un espacio, el pasaje Rodríguez, que es pues muy, muy, muy concurrido. Y al estar en una frontera, cada jueves estábamos haciendo este círculo de freestyle. Y pues, bueno, cada jueves era una sorpresa, ¿no? Como lo es Tijuana. Podían llegar personas de todo el mundo, en cualquier estado, hablando otro lenguaje, ¿no? Otro idioma, veíamos personas freestylear en su lengua, ¿no? O sea, era una onda, pues mucha, mucha gente de Estados Unidos también. Personas con un historial de deportación, personas turistas, raperos, que ya eran raperos, gente que nunca había agarrado el micrófono, poetas, ¿no? Entonces empezamos a ampliar como este círculo de palabra. De morras éramos pocas, ¿no? Tres, cuatro, también lo hago como que para incentivar a las morras a atreverse a freestylear. Para nosotras equivocarnos nos ha costado muy caro, ¿no? Históricamente cuando una mujer se equivoca pierde mucho. Entonces yo siempre estoy incentivando a mis compañeras raperas que hagan freestyle, que perdamos el miedo a equivocarnos, a ser libres y a expresar con nuestra voz lo que sea, ¿sabes? No tiene que ser la gran lírica, la gran canción. No tienes que ser coherente, no tienes que ser la mejor cantante, ¿no? Sino darte esta oportunidad de ser y crecer. Entonces la comunidad empieza a crecer, ¿no? Aquí hay unas fotografías. Quise como poner fotografías como para que se dieran una idea de quiénes andábamos ahí. Empiezan a haber conexiones entre ellos, ¿no? De la nada llegaban DJs. O sea, la naturalidad con la que el hip hop nace y crece y se desarrolla es así, ¿sabes? Es por sí mismo el hip hop. Es una cultura que es tan real que así funciona, ¿no? Sin realmente tú hacer una gran intervención, las mismas personas que nos interesa la cultura hip hop, generamos estas redes a través de la socialización más básica que es platicar. No aislarte, ¿no? Platicar con otra persona y generar proyectos, ¿no? DJs, DJs que conocieron beatmakers, beatmakers que conocieron raperos, se generaron como una banda de raperos ahí, una crew, empezaron a sacar música juntos. Entonces, claro que funcionó totalmente, ¿no? El proyecto de no hacer competencia. Yo en un momento pensé, ¿no? Pues si hago freestyle, todo mundo va a querer hacer competencia, va a querer competir, pero no. O sea, realmente lo llevamos dentro, ¿no? El hacer unidad. Así como llevamos la violencia introyectada de una sociedad, aquí pude comprobar que también tenemos lo contrario a la violencia, ¿no? No sé si llamarle paz, pero digamos que lo contrario a la violencia también lo llevamos dentro, ¿no? Entonces, esto es una prueba para mí de que como seres sociales podemos generar otras maneras de ver el mundo, otras alternativas y realmente buscarle, buscarle, buscarle y esa empatía, ese apoyo, ese amor que tenemos todos y todas, todes, podemos tener acceso a él, ¿no? Y a través del freestyle, que muchas personas lo ven como una apología a la violencia, batalla, morbo. Pero aquí pude ver una comunidad que crecía, que crecíamos desde la hermandad, desde la comunidad, desde el apoyarnos, ¿no? En ocasiones se aplaudían así como, ¡eh! A mí me prestaleaba y ¡guau! Y yo es como, ¿qué? No, es como, es raro, ¿no? No lo esperas de alguna manera y es una energía que para mí vale la pena, ¿no? Siempre lo ha valido la pena. Pude escuchar chicas hablar de historias de abuso, pude escuchar los morros hablando de su barrio, o sea, todas las historias de Tijuana, ¿no? Todas las historias de la frontera, personas migrantes, personas ilegales, de alguna manera que no me gusta llamarles así, pero esa ilegalidad que el Estado les impone, que son ilegales, cómo estas personas generan todo su pensamiento y sus emociones a través de que no estoy en mi país, ¿no? Entonces son historias de vida y son espacios en donde muchas personas que emigran a Tijuana dejan todo, ¿no? Y no conocen a la comunidad hip hop. O sea, cuando en una ciudad siempre se juntan las mismas, todos se conocen, en Tijuana son personas nuevas todos los días. Entonces el poder yo ofrecer un espacio en donde aunque vengas de Venezuela, vengas de Colombia, tú puedes llegar ahí y puedes demostrar que eres un ensino, que en tu país rapeabas, que sabes lo que haces, que te gusta cristalear. Y veía cuando encontraban este espacio cómo podían desarrollarse, ¿no? Y expresar lo que muchas veces en una ciudad frontera sientes que callas o que nadie te escucha o que no es importante, ¿no? Aquí están algunos compañeros, son círculos de freestyle. A veces teníamos hasta 30 personas cristaleando, ¿no? Podíamos durar 4 o 5 horas cristaleando. La policía llegó varias veces ahí, pero bueno, en Tijuana no le tienen miedo a la policía. Por supuesto, ¿no? Ahí vemos cómo las autoridades siguen reprimiendo lo que es la cultura hip hop, ¿no? En base a estereotipos, en base a consumos, en base a la violencia que han generado en contra de esta comunidad, ¿no? En donde sea que te encuentres. Pero bueno, no sé si puedan ver en las fotos, ¿no? Como esta, esta, una vibra, ¿no? Una vibra de emoción, una vibra de de que está pasando algo bien chido, ¿no? Estas chicas por primera vez se atrevieron a freestylear. Y para mí eso lo fue todo, ¿no? Después de aquí nos movimos a otro barecito que también a la gente le gustaba mucho oír, que antes se llamaba nómada. Yo creo que todavía se llama nómada. Y pues bueno, aquí también entramos, ¿no? Platicamos con la persona que está ahí, ¿no? Que si ustedes vengan, ¿no? Muy, una ciudad que recibe la comunidad de freestyle como, pues muy bonito, ¿no? De una forma muy comunitaria. Y pues aquí andamos también adentro tirando el freestyle. Y pues estas, mis amigas, raperas que ahí andaban, ¿no? Éramos poquitas. Y yo decía, ¿cómo quisiera que hubiéramos más raperas? ¿Cómo quisiera que freestyleáramos más mujeres? Y en estos tiempos que me queda, ya para terminar. Llegamos a tener una presentación en el cine Tonalá, que ya no está en Tijuana, pero pues bueno, cuando pusieron el documental Mexicanos de bronce, pues justo ahí entramos más, circuito abierto. Y fue muy bonito también compartir ya como comunidad, ¿no? Ya podía yo convocar a la comunidad de circuito abierto a que fuéramos a otro espacio a compartir lo que hacíamos en la calle, ¿no? Y para mí eso es importante, compartir lo que también se hace en la calle en otros espacios. Aquí hay otra sesión de freestyle, en Ensenada. Y ya para terminar, pues bueno, el sueño se hace realidad y cuando siembras una semilla con mucho amor, también florece con mucho amor. Y voy a Ciudad de México con mi crew de batallones femeninos y decimos, ¿y qué onda? ¿Y qué tal si hacemos como circuito abierto, un círculo de freestyle, pero con mujeres? Y este es el primer flyer que hicimos por ahí del 2018, no, 2019, algo así. Sí, 2018, 2019 y pues bueno, lo hacemos en Ciudad de México, éxito total. Aquí sí podía encontrar muchas raperas que en mi ciudad no había, ¿no? Entonces nos juntamos de 10, 15, 20 raperas a hacer freestyle. Y pues bueno, aquí se genera otra vibra y de aquí en adelante ya sería otra ponencia, ¿no? Los resultados que hubo, cómo fue mutando también esto del círculo con mujeres, también ahora son círculo de morras y disidencias y cómo ha ido migrando hasta escuchar a estas chicas que están haciendo un círculo de freestyle en Guadalajara, ¿no? Entonces, a través de que Sophie Cobo y este, a esta otra compañera, se me olvidó su nombre, fueron e hicieron un taller, pero ellas ya habían estado en nuestro círculo de freestyle, ¿no? Y entonces, es esto también, romper con la competencia de proyectos, ¿no? Así como es mío, yo lo inventé y no te lo presto y oye, no me nombraron, me están inviando, o sea, ¿sabes? Es como realmente estás dispuesta a ser comunidad de hip hop y a decir que eres incluyente y a generar espacios seguros, entonces tienes que compartir, ¿no? Y para mí ese ha sido mi mayor aprendizaje como rapera y como ser humano dentro de la cultura hip hop, el compartir y el ver cómo otras personas abrazan tus proyectos y generan los propios también, ¿no? Entonces, pues para mí eso es, el freestyle ha sido algo hermoso para mí, para mí el freestyle son formas de transmitir tu confianza, tu autoestima, de trabajarte a ti misma, ¿no? La valentía que tienes que tener al mostrarte hacia las demás personas implica quitarse las máscaras porque, pues bueno, estás ahí improvisando, ¿no? Es lo que es, es lo que está saliendo y esa eres tú e implica equivocarse también perderle miedo al error y eso de conocer tus primeros pensamientos, ¿no? También hay temas ahí desde la psicología muy interesantes en la catarsis, ¿no? Y al hacerlo un espacio seguro estás como realmente ayudando a una catarsis en el barrio, una catarsis sana y gratis, que no tiene ningún costo y que yo he visto con mis propios ojos como muchos chicos, chicas de todas edades, hombres, mujeres, géneros no binarios han podido utilizar la improvisación sin competencia como un espacio de sanación, ¿no? Entonces, pues eso sería, creo, mi tiempo por mi parte y aquí andamos. Muchísimas gracias, Femina, por compartir toda tu experiencia y también tu propia visión, ¿no? Dentro de, de, de la improvisación, el estilo libre. Yo al final te voy a hacer algunas, algunas preguntas porque siempre me ha gustado mucho como tu manera de entender las batallas de rap y también de transformarlas, transgredirlas con esta, con esta propuesta, pero vamos a dejar al final esta pequeña ronda, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Humberto Gómez Pérez que va a contar con el mismo tiempo entre 15 y 20 minutos, bueno, ahí Femina la dejamos un poquito más, pero más o menos vamos a tratar de cuidar los tiempos. Yo no pude como, no quise interrumpirte Femina, pero ahorita si quieren cuando ya lleven que les falten cinco minutos voy a ponerles pues alguna para ser amorosas un corazoncito que les parece para que ya ustedes vayan calculando ahí el tiempo para ir cerrando. No sé si puedes dejar de compartir pantalla corazonar y entonces ahora sí le damos la palabra a Humberto y Humberto por favor si puedes presentarte adelante. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por el espacio, muy contento de estar aquí con todos, todas, todas, poder también hablar un poco de nuestros procesos. Soy Humberto Gómez Pérez, de San Andrés Larraín Sarchiapas, un lugar muy muy mencionado después del levantamiento armado del 94 y después desaparecimos del mapa, ¿no? Pues vengo a hablarles un poco de un festival que venimos desarrollando desde el 2019. Creo que en un este espacio pues se ha ido fortaleciendo. yo soy hablante del tzotzil, lengua maya de Chiapas y en el pueblo pues es la mayoría hablamos tzotzil. Este festival nace principalmente para recordar a un ser querido, uno de los primeros raperos de la Reinser que lamentablemente fue asesinado un 2 de marzo en el 2018. Un año después pensando un poco del legado que dejó, ¿no? Porque al final con él pudimos grabar una serie de canciones y en este primer festival pues presentamos sus canciones. El nombre de este artista pues apto se hacía nombrar apto el nombre de pilas Alfredo Valentín y pues fue una persona muy cercana a mí que será mi primo y hay muchas cosas que uno ignora, ¿no? Estando en una comunidad, estando en un pueblo muy pequeño donde todos nos conocemos, todos nos ubicamos y al final de cuentas uno empieza a normalizar muchas cosas como es el alcoholismo, como es incluso el suicidio y a partir de una nota en un lugar donde yo trabajo que se llama Vientos Noticias que Vuelan, un noticiero infantil que se transmite a nivel nacional en donde un compañero nos recalca que al final en la zona de los Altos de Chiapas, zona donde pertenece la Reinser, pues que hay un incremento del suicidio en adolescentes y creo que sería bueno que hicieran un reportaje, mencionaba este compañero y entonces nos lanzamos a hacer una nota en la Reinser y al tratarse de un tema pues al final delicado en ciertos lugares no nos permitieron tan rápido el acceso, pero al final logramos hacer una nota en donde pues uno de los principales entrevistados fue apto y nos comentaba un poco de lo que vivía, lo que sentía, lo que pensaba en ese momento teniendo 18, 19 años entonces después de esta nota pues ahí quedó hasta que poco después nos enteramos de su asesinato y creo que esto fue el parteaguas también para empezar a realizar otras acciones en las cuales también produjimos una película pues yo ayudé a producir una película documental que se llama Kush Lejal que en español significa vida esta producción es por parte también de Vientos Culturales y de la directora Elke Frank en este documental pues ya se aborda directamente el suicidio es una película que ha recorrido muchos festivales pero también forma parte de una campaña para la prevención del suicidio que desde el 2000 desde el año 2000 que fue su su estreno hasta la fecha pues ha ha estado ahí en distintos espacios y con esta intención también de que pueda ser un material para que los chicos empiecen a conocer y hablar sobre el tema porque lo que pasa en los pueblos originarios es que no se hablan de ciertos temas sino nos abrimos también para esta ayuda tal vez o uno no habla de ciertos temas porque también está muy arraigado el machismo porque finalmente finalmente dicen que los hombres no lloran los hombres no dicen ciertas cosas o se limitan entonces también como decirles a los chicos y chicas pues es que hay que hablar de estos temas entonces esta película ha ayudado bastante que precisamente formó parte del el primer festival formó parte del rodaje de esta película entonces el primer festival lo celebramos el 2 de de marzo en el 2019 mientras estábamos ya rodando la película Kush Lejano ni siquiera había pensado en que iba a trascender este festival porque simplemente quería quería que se recordara a Apto con sus canciones y presentar un disco se puede decir que es el primer disco de hip hop en la Reinser y a partir de eso pues repartir sus discos ¿no? entonces lo sorprendente es que hay mucha llegó muchos chicos y chicas para para este pequeño evento ¿no? lo hicimos en una primaria porque también el tema de los espacios eso es otro es otro punto y había mucha juventud interesada en el hip hop en el rap en el break dance en el graffiti entonces fue ahí de que pues de pura más bien dicho me di cuenta que si había mucha gente interesada y creo que ese primer festival nos nos abrió las puertas para que varios jóvenes se acercaran a nosotros y empezaran a a preguntarnos oye y queremos seguir queremos seguir seguir haciendo canciones queremos seguir haciendo rap entonces pues ahí donde se empieza a a crear un grupo que al final de cuentas se 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 llamaron hip hop lumaltic que en que significa en español perdón se significa el hip hop de nuestro pueblo ya es una manera de apropiarnos de una palabra extranjera y el sufijo ese es la para para apropiarse de ciertos objetos entonces le pusimos hip hop lumaltic y a partir de eso se crea un grupo varios chicos y chicas se reunieron y empezaron a escribir canciones empezaron a hacer pues al final a demostrar que era lo que sentían pero había un punto no creo que el español estaba muy presente porque todos estaban haciendo sus canciones desde el español aunque la primera lengua que nosotros dominamos es el tzotzil y realmente a veces nos cuesta expresarnos fluidamente en el español pero también escribir en nuestra lengua es complicado porque tampoco hay una escuela tampoco en la escuela nos enseñan a escribir nuestra lengua entonces muchos chicos decían no es que no sé escribir pero lo hablas sí 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 lo sé hablar entonces desde ahí partimos entonces pues escríbelo como tú lo sientas entonces varias de las canciones que escribieron los chicos aparecen en la película Kush Lejal por si quieren darse una vuelta ahí en nuestras redes sociales pueden poner Kush Lejal y verán pues está de manera libre y gratuita la película entonces los mismos chicos y chicas descubren que pueden empezar a hacer canciones en Tzotzil entonces y se siente más natural se siente más fluido se siente más original incluso escucharlos y lo más sorprendente los temas que empiezan a abordar uno de los temas principales pues precisamente es el suicidio que donde en una de las canciones pues mandan un mensaje diciendo que uno tiene que tomar conciencia uno que debe de pensar y buscar ayuda otro de los temas también que retoman es sobre el cuidado del medio ambiente el respeto el respeto hacia los abuelos a la memoria esos son de algunos temas que están que estuvieron escribiendo eso fue en el primer año de después de este festival creo que este festival fue el parteaguas entonces en el 2020 a pocos meses de marzo pues empezamos a planear el segundo festival el segundo festival pues ya empezamos a invitar gente de fuera empezamos a invitar la ciudad más cercana que tenemos es San Cristóbal de las Casas un lugar con mucho mucha propuesta cultural y mucha influencia también del mismo hip hop entonces en este año invitamos a breakers también a raperos que se dieron cita y también en este 2020 pues estrenamos la película Kush Lehal y fue un evento bastante significativo fue la alfombra roja fue el estreno de esta película donde los chicos empiezan a verse empiezan a empiezan a realmente descubrir que tienen potencial ¿no? entonces a partir de de este segundo festival pues empezamos a replantear las cosas empezamos a repensar y a incluir también talleres en las siguientes ediciones y pues incluimos talleres incluso de lectoescritura en Tzotzil también talleres de dibujo también hemos colaborado con una galería de arte que nos ayudó que en la tercera edición pues hicieron un mural y también mencionar que el festival pues ha sido totalmente autogestivo hemos estado buscando apoyo con con algunas con algunas dependencias con algunos grupos con con personas incluso con negocios algunos nos apoyan con con transporte con alimentación y así se ha ido construyendo este festival que el año pasado se celebró el el quinto festival y este año pues estamos esperando a ver si podamos como concretar algo en los siguientes meses lo aplazamos y y creo que algo muy importante de este festival también es que hemos creado un espacio un espacio para los jóvenes que al final han sido negados porque también todavía existe el estigma de que el hip hop que el rap que el graffiti es solo para gente que se droga que es alcohólica o que tiene problemas cuando realmente la mayoría de los jóvenes que nos han acompañado pues siempre han utilizado el el rap para expresarse para también desahogarse porque creo que es algo muy 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 necesario de encontrar algún medio alguna manera de cómo desahogar los sentimientos de desahogar las emociones y eso les ha ayudado a incluso a muchos y entonces creo que este festival pues ha ganado espacio nos hemos acercado incluso al ayuntamiento pero en muchas ocasiones pues nos ha negado el espacio pero creo que las calles también se han hecho para tomarlas las últimas tres ediciones pues nos hemos apropiado de la calle principal y ahí hemos realizado el evento y lo más importante y lo más emocionante es que también ha tenido semillas estos festivales el año pasado realizamos una pequeña nota con otro chico con un niño creo que de 11 años y que a partir del festival pues él descubre el rap y él habla de que el rap es su esperanza y que el rap quiere que ha encontrado un camino pues pueden ver pueden encontrar esta nota en vientos noticias que vuelan se llama el rap mi esperanza de un chico que se llama Luis de la Rainsar y nos es emocionante escuchar cómo descubre este género a partir de este festival y me imagino que hay otros chicos y chicas que no se han atrevido a cantar pero sí les ha motivado este festival pues bien creo que de manera general eso es lo que les puedo compartir por si gustan pues puedo compartirles algunos links en el chat o algo así para que después puedan puedan checar los trabajos entonces ahí les recomiendo también la película Kush Lehal y pues nada sería sería mi participación y muchas gracias muchas gracias a ti Humberto si estaría muy chido si nos puedes compartir en el en el chat los links y nos vas dando una pequeña descripción y cuando en la transmisión de esta mesa las podemos poner también para que pues para que lo puedan ver ¿no? igual el trabajo que estás haciendo del festival y con quienes estás trabajando muchísimas gracias bueno igual habrá antes de pasar a la serie de preguntas y respuestas o comentarios generales que también invitamos a quienes están participando en la mesa a Femina a a Hazor Olin y a Lime ¿no? como que podamos hacer un diálogo al final pues vamos a darle la palabra a Hazor Olin y a Nahua que van a presentar pues una ponencia titulada Origen del Rap adelante si te si te puedes presentar un poco Hazor estaría muy bien si ya ahí me escuchan ¿cierto? perfecto bueno pues buenas tardes o mañanas dependiendo la zona horaria la que estén sintonizando viendo este encuentro mi nombre es Hazor Olin soy promotor de la cultura hip hop soy MC soy writer y soy eterno estudiante de esta cultura que tanto nos aporta y tanto aportado al mundo represento a Nahuaq Zulu capítulo de Zulu Unión Internacional en México represento también al colectivo Sueños y Raíces y Cypherology en Canadá yo soy mexicano pero en estos momentos me encuentro habitando en Canadá sin embargo pues siempre unido a mi país y a la escena hispanohablante y mundial del hip hop en esta ocasión pues voy a presentar un análisis sobre los orígenes del rap para mí es importante y considero que en estos momentos la cultura hip hop se encuentra en un proceso de reestructuración una fase donde la información que antes era escasa ahora abunda gracias a la tecnología a la conectividad a través del internet que nos ha permitido ahondar más en cierta información que antes no era accesible en poder contactar a gente influyente importante dentro de la historia a ciertos pioneros historiadores de diferentes partes del mundo gente que quizás también estuvo o vivió más de cerca los procesos históricos y los procesos del inicio y el nacimiento de la cultura hip hop entonces gracias a esta revolución tecnológica tenemos la oportunidad de reescribir la historia de una manera más detallada llenando ciertos vacíos o huecos de informativos que antes podían existir es por eso que me he dado la tarea de trabajar en este en esta presentación que se titula los orígenes del rap entonces primero lo importante creo que por donde debemos partir es comprender la palabra rap de donde proviene su etimología y los significados que han sido atribuidos a esta y cómo se fue evolucionando el uso de esta palabra y cómo llegó a ser o a utilizarse como nosotros la conocemos ahora entonces el término rap el origen viene de las raíces germánicas y fue emparentada con la palabra rapa de origen sueco que significa pegar esta es una palabra onomatopéyca que es monosílaba o sea es muy corta y tiene mucha fuerza rap una onomatopeya que denota pues un golpe ¿no? con fuerza con velocidad ¿ok? entonces el idioma inglés adopta esta palabra y le otorga otros significados algunos de los cuales también hacen referencia a un golpe rápido inteligente ligero hábil también se refiere a una pronunciación brusca o vigorosa y se asocia a también más adelante a la acción de conversar de una manera abierta de ejecutar un discurso de transmitir un mensaje con fuerza entonces tomando en cuenta el idioma inglés estos este este origen y esta significación de la palabra le comienza a dar un significado más específico y esto va a sentar las bases a lo que eventualmente se convertiría en el rap al acto que nosotros conocemos como como lo que conocemos ahora que con el tiempo se convirtió en una manera de expresión en un arte y también se convirtió en o bueno se es visto también de alguna forma como un género musical sin embargo es una acción es un recurso artístico pero para todo esto para que llegara a ser así fue un proceso un poco largo entonces para ejemplificar esto de como el idioma inglés lo adoptó me gustaría remontarme a la década de los 60's donde un portavoz de Black Panthers adoptó el nombre de H. Rob Brown este personaje comenzó a transmitir sus discursos con mensajes directos su manera fue vigorosa y con una intención de empoderar una intención de denunciar de luchar no es que este personaje lo hiciera rimando sino que tenía cierta actitud y fuerza en el momento en el que él se expresaba y eso hacía referencia a su nombre H. Rob Brown o sea los discursos los tenía los daba con una cierta intención con una fuerza más adelante a principios de la década de los 70 un músico de soul llamado Isaac Hayes en su disco Black Moses utilizó el término rap para describir lo que era hablar sobre una base rítmica y esto lo hacía interpretándolo de una manera estilizada y esto se puede ver en sus canciones que se llamaron Ike's Rap 1, 2 y 3 ahí podemos ver que empleó la palabra rap y estas canciones era una base rítmica y él daba un discurso un mensaje de una manera estilizada ok entonces aquí ya podemos comenzar a ver cómo se fue asociando esta acción a la música a ciertos artistas simultáneamente en esta misma década surgieron artistas y grupos como The What's Prophets The Last Poets Jill Scott Heron quienes fueron sin duda referentes muy grandes en este movimiento de los derechos civiles algo que sin duda influenció mucho a la creación de la cultura hip hop y a este fenómeno ellos fusionaban sus discursos con música incorporando ya rimas y poesía y haciéndolo con cierta actitud siempre marcando un estilo bien distintivo y con cierta cadencia voy a poner aquí un ejemplo de esto es de Jill Scott Heron solo que voy a tratar de compartir aquí la pantalla me dice si te dejas si no para ver cómo aquí está ok ahí no sé si ya se ve mi pantalla sí ok aquí está un ejemplo de eso ¿se escucha? no no se escucha si quieres deja compartir y vuelves a compartir y te pones compartir audio te va a salir esa opción ok perfecto stop share no me aparece esa información de compartir audio aquí la opción a ver si quieres pásamelo aquí es envío el link si quieres exacto y luego abro ok aquí por el chat listo ahí está gracias ahora lo comparto gracias si se ve si se ve a ver vamos a ver si se escucha se escucha un poco bajo pero sí no se escucha ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se muestra a Mohammed Ali dando un discurso, él era muy presuncioso en la manera de hablar, sin embargo también empoderaba mucho a la comunidad afroamericana y fue un personaje muy importante. ¿Listo? Si quieres puedes cortarla ahí. Muchas gracias. Sí, pues aquí este es un ejemplo de esta categoría que se llamó, es el estilo pimp o street jive talking, una manera de expresarse que fue bastante influyente en la manera en la cual los raperos y los MCs comenzaron a expresarse a través del ritmo. Para la segunda categoría tenemos al activismo poético, aquí ya tuvimos un ejemplo anteriormente, esta categoría se enfoca en artistas que adoptaron la expresión poética sobre bases rítmicas para transmitir mensajes contestatarios y políticos. Ejemplo como The Last Poets, Jill Scott Heron, The Watts Prophets, que destacaron fusionar discursos poéticos con música, utilizando rimas y poesía con una intención crítica y pues con esta cadencia bien distintiva. Aquí te voy a enviar otro ejemplo para ejemplificar esta categoría, si lo puedes reproducir un poco, por favor. Sí, Hazard, tienes cinco minutos, ¿eh? Sí, ya, falta otra categoría y cerrar y listo. Ok. Dame un segundo entonces. Si quieres, el audio está bien, solamente, no hay problema. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Dame un segundo entonces. Dime niggas, ¿quién está bien? Dime niggas, sí. ¿Quieres ahí? Córtale. Muchas gracias. Parece que ellos han desarrollado un nuevo rap. Ok, perfecto. Aquí ya podemos, de hecho, en este disco de The Watts Prophets fue el primer disco en el cual se menciona la palabra rap. O sea, se le da esa atribución a lo que es el rap. Vámonos con la tercera categoría Que son los locutores de radio Los locutores de radio Quienes desde los años 50 Utilizaron una forma de expresión Hablada bien peculiar Al presentar sus canciones en la radio Para esto tenemos Como ejemplos A Yoko Henderson, Hank Spang Frankie Crocker, Gary Bird Y se pueden mencionar muchos otros Estos Tenían una cadencia Bien singular Al presentar las canciones Ahora con ustedes La siguiente canción que vamos a presentar Y el artista más afamado Y algunos utilizaban ya rimas Y muchos de estos hasta publicaron viniles Con estas maneras de hablar Con esta manera de rimar Aquí no voy a poner ejemplo Pero puedo decir que En los años 70 Finales de los 70 Y mucho del rap de los 80 Tuvo una influencia bien grande Todos conocemos esta Llamada primer canción de rap Que fue esta de Sugar Hill Gang Que dice Y era la misma cadencia Que ocupaban los locutores de radio Hasta la misma voz Era como una imitación De lo que hacían Los locutores de radio Entonces esta fue sin duda Una influencia grandísima Grandísima Quiero destacar rápidamente También el aporte musical De James Brown Y el funk Que influenció muchísimo Con los ritmos que se utilizaban Las baterías que se utilizaban Para poder interpretar Los primeros rapeos Sobre ese estilo de batería Por ahí se dice también Que aproximadamente 100 frases Y hasta miles de samples Le debe el rap de los años 80 A James Brown Y bueno Para cerrar Todo esto Acaso Todo esto anterior Era ya la música rap Como la conocemos hoy día Sí y no ¿Por qué? Porque faltaba algo Muy importante ¿Ok? Hubo un momento en la historia En la cual Todos estos factores Fueron tomando forma Y se fueron unificando Y evolucionando Hasta llegar A complementarse Con la ayuda del DJ Por fin se gestó algo Y llegamos a darle El significado De Rhythm and Poetry Y esto lo lograron Los MCs Los maestros de ceremonia Al principio Los DJs Ellos mismos animaban Las fiestas Ellos mismos hablaban Sobre la música Que ponían Pero con el tiempo Fue más difícil Comenzar Bueno Las técnicas Que ocupaban Los DJs Y ocuparon A otra gente Que se encargaba Específicamente De esto De animar las fiestas De ser un maestro De ceremonias Y ahí surgen Los DJs Entonces Ya con la implementación De un DJ Extendiendo los breaks Esto le fue dando Paso más A los maestros De ceremonia A poder desplayarse más A poder Evolucionar Este arte Y ahí es donde Donde se gesta El MC Y ahí es donde Se le da El sentido al rap Después de esto Hubo muchos crews Hubo muchos cyphers En la calle Hasta que Se llegó a comercializar Y ahí es donde Ya podemos decir Que Se creó Digamos Un género musical Nuevo Que se expandió A lo largo A lo largo Del mundo Y que Ahora tenemos La dicha De poder escuchar El rap En diferentes idiomas En diferentes partes Ahora también Podemos sentirnos Influenciados Y expresarnos De esta manera Entonces Aquí un poco De lo que Es este Los orígenes Del rap Y así Resumidísimo Entonces Ya para no Extenderme más En pocas palabras Estos fueron Los orígenes Del rap Muchas gracias Por nada Bueno igual Al final Podemos hacer Un diálogo De la importancia De hablar De los orígenes Justo En este contexto Y para esta mesa También Sí claro Se asocia mucho Con lo que Los otros compañeros Estaban hablando De cómo Y de cómo Se formó De la nada Sus proyectos Bueno no de la nada Sino de la necesidad También de expresión De espacios Muchas gracias Gracias a ti Vamos a escuchar Ahora Para ir cerrando Un poco Las participaciones Y luego abrir Justo como Este diálogo Vamos a Escuchar A Alain Ángeles Villanueva Con el tema Mujeres que rapean En Morelia Expresiones identitarias En el discurso Que van del Hip House Al presente Adelante Alain También si quieres Presentarte un poco más Muchas gracias Mirarit Bueno no sé si ahí me escucho De manera clara O tengo que hablar Un poquito más fuerte Si te escuchas bien Gracias Bueno mi nombre es Alain Ángeles Villanueva Soy originario De Paracho Michoacán Tierra de guitarreras Y guitarreros También soy doctor En ciencias humanas Con especialidad En estudio de las tradiciones Por el colegio de Michoacán Y entre otras cosas Pues he hecho Historias sobre mi pueblo Paracho Michoacán Pero también sobre Sobre las raperas Y los raperos De Morelia Michoacán Precisamente El tema que hoy Les voy a comentar Que es este Mujeres que rapean En Morelia Expresiones identitarias En el discurso Que van del Hip House Al presente Pertenecen a un proyecto Mucho más grande Que se llama Mujeres Versos y Senderos Las mujeres que rapean En Morelia Y que a la vez Es un complemento De este libro Este libro Que está por aquí Que es mi libro Rimas de la cantera Editado por la UNAM Y que trata el caso De la comunidad rapera De mi ciudad Bueno de De ahora mi ciudad No Morelia Michoacán Este Únicamente Les voy a dar un panorama Porque pues Tenemos poco tiempo Para hacerlo Así que me gustaría Empezar de inmediato Voy a compartir Mi Mi powerpoint Para ello Sí 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 puedes ¿Verdad? Compartir pantalla Sí Sí me da la La opción Perfecto Me dicen Si se ve O no se ve Sí se ve Si quieres Ponerlo En grande Porque se ve Con todas las diapositivas Muy bien Perfecto Bien entonces Les decía que voy a dar Un panorama De este tema Que es parte De un proyecto Mucho más grande La idea De hacer un proyecto Como este Es porque me parecía Pertinente Hablar de mujeres Que no siempre han tenido Como los reflectores Mujeres raperas En este caso Que no siempre han tenido Los reflectores Mediáticos Y de por sí Raperas Ya sean mujeres O hombres No lo tienen Imagínense Las raperas Que son de De otros lugares Que no pertenecen A las grandes urbes De este país De México Entonces ahí viene En esa necesidad Es que viene El querer hacer Un tema Con las mujeres De Morelia Michoacán Y bueno Voy a comenzar En realidad Puedo decir Que las mujeres O las mujeres Que han participado En la comunidad Raperas De Morelia Pues han tenido Tres grandes etapas La primera de ellas Es de 1989 A 1993 Con la era Del hip house A lo mejor No les suene Pero el hip house Ha sido muy importante En la historia De la difusión Del rap Y del hip hop En México A pesar de que En la academia No siempre he visto Como que se incluya Quizá porque se relacionó Mucho con el pop De la época Pero el hip house Perdón No era otra cosa Que hacer rap Con pistas De house O sea de punchis Punchis Como decimos Coloquialmente Para que se escuchara En los clubes Nocturnos Pero en realidad Era una mezcolanza Con dancing hall Con high energy Con snap Con otras Otras músicas Pero aquí en México Simplemente lo conocían Como rap Y en específico Decían Vamos a bailar rap No hacer rimas Sino a bailar Y este Hubo muchas Raperas Y raperos En esta pequeña época A lo largo del país Y en Morelia También hubo mujeres Mujeres que fueron Muy relevantes Para el movimiento De esos días Lamentablemente El tiempo Las ha borrado Un poco De la faz de la tierra Pero tuve La gran fortuna De contactar A una de ellas Jessica Como se hacía llamar En el baile Pero su nombre real Era Patricia Medina Entonces Les voy a hablar Rápidamente De cómo ella Estructuraba Su identidad Tomando en cuenta Sus motivaciones Y la forma En que conoció Esto del rap Ella conoció El rap Por medio De Radio Moderna Una radio Que en los años 80 Se dedicaba A transmitir Música Juvenil Para los niños Las niñas Y los jóvenes De la época Ella vio Esa Música Muy atractiva Porque le parecía Que las personas Que ahí bailaban Hacían pasos Aeróbicos Y de gimnasio Y es que ella De pequeña Precisamente Asistió a clases De gimnasia Y también A clases De danza Folclórica Entonces Eso se relacionó Como con las motivaciones De querer hacer O bailar rap Porque sentía Que le llenaba Esa vena creativa Esa vena Artística Y también Esa vena deportiva La invitaba A retarse Como Como mujer Como persona A la hora De interpretar rap Ella según Su propio testimonio Se estructuró Como una rapera Intrépida Es decir Con un talante Fuerte Con una actitud Abierta A aprender Y a escuchar De cualquier tipo De persona Pero sobre todo Capaz Y muy Con mucha destreza Para realizar Cualquier baile Dice ella Que es la persona Que está Al centro De esta fotografía Que en ninguna Otra parte Se sintió Tan querida Y tan capaz Como lo fue En los círculos De baile De rap De la época Y por eso Rápidamente Ella se posicionó En la comunidad Rapera De Morelia Primero Este Pues Formando Su propio club De baile Después Formando Un grupo De baile Para la disco Metrópolis Que era una de las Más concurridas En ese momento Y también ganando Dinero Medallas Trofeos Etcétera Etcétera Entonces Ella se volvió En ese momento Una de las líderes Una de las líderes Este Del movimiento local De raperas Y raperos En Morelia También es importante Resaltar que Ella no intentaba Superponerse A ninguna de sus compañeras Ni de sus compañeros Es decir Buscaba una relación De alteridad Con los demás Siempre Tratando De dialogar Con ellos Y con ellas Pero a la vez Guardando Su independencia Pero Por desgracia Esto no lo logró Traspasar A otros espacios Como su casa Como la escuela Como su trabajo Es decir Esta Este posicionamiento Que había logrado En la comunidad Rapera No lo pudo Obtener En otros lugares De hecho Una de las razones Por las que dejó De rapear Fue porque Muy pronto Se casó Y tuvo Que emigrar Entonces Ahí claramente Se dio cuenta Que tenía Una desventaja De sus roles De género Que le correspondían A ella Mayores responsabilidades En el hogar Y menos tiempo Y menos tiempo Para cosas Recreativas Como esto Entonces Eso es rápidamente Lo que podemos entender De las mujeres Que participaron Mediante el caso De Jessica En el movimiento Hip House De Morelia Después vino Una segunda etapa Para las mujeres Y esta etapa La podemos agrupar Entre 1999 Y el 2009 Que es cuando ya Aparecen mujeres Que rapean Verbalmente Ya no solo De baile La primera De ellas Fue Mao Que aparece En la fotografía De su lado izquierdo Y este Ella conoció El rap Por los medios De comunicación Un poco Por la migración Pero sobre todo Porque en el momento También había Una fuerte tendencia De breaking En todo el país Y eso le atrajo Bastante Decía ella Que desde pequeña Asistió a clases De danza folclórica Y le gustaba mucho Sentir el ritmo En su cuerpo Y a su forma De ver Pues el breaking Y el rap Pues le satisfacía Le cumplía Con esta sensación Y por eso decidió Pues rapear También decidió Rapear Porque intentaba Mostrar ciertas Pericias Como adolescente De 15 16 años En ese momento Pero lamentablemente Ella estuvo Al menos 5 6 años Como la única mujer En el movimiento De raperos De aquí De Morelia Y eso le complicó Un poco las cosas Porque a la larga Se dio cuenta Que su opinión No tenía el mismo peso Que las demás Y también se daba cuenta Que muchas veces Rapeaba Según lo que querían Sus compañeros Y no lo que ella deseaba Por eso es que Digamos que Tardó en estructurar En el discurso Es una identidad propia Una identidad auténtica ¿No? Y eso fue ya hasta El año 2006 2007 Cuando vemos que Ella se estructura Como rapera Revolucionaria Es decir Con una actitud Abierta para aprender Con valores Como la honestidad Como el trabajo Como la disciplina Siempre en una posición De desventaja Pero siempre También abierta A superar Todas esas condiciones De precariedad También le gustaba Tomar temas De protesta Principalmente En contra Del consumismo Generado por las Industrias culturales Del sufrimiento humano Y sobre todo De la cosificación De la mujer Pero lamentablemente En ese momento Un perfil Como el de ella Una identidad En el discurso Como el de ella No cuadraba Con el que dominaba Con el resto De la comunidad En el resto De la comunidad rapera Lo que triunfaba Pues eran los tópicos Alrededor del rapero Barrial Es decir Del rapero Con una actitud Egocéntrica Con una visión Etnocentrista De su barrio Con una visión También determinista De la calle Que intentaba Legitimarse A través de la Marginación De la marginación Y de que una calle Fuera peligrosa Cosa con la que Ella no compaginaba Incluso no gustaba Mucho de usar El lenguaje barrial Y tampoco gustaba Siempre de vestirse De manera holgada Y lamentablemente Todo eso Hizo que poco a poco La fueran rechazando Y también poco a poco Hizo que fuera dejando Esto del rap ¿No? En el año 2008 2009 Este Súmese a eso Que por el momento Por ese periodo Se embarazó Y lamentablemente Tuvo que Bueno no lamentablemente Más bien De manera desigual Se tuvo que dedicar A este Quehaceres del hogar Y a la crianza De De su hijo Y ahorita vamos a retomar Ese punto Porque es una Característica común Entre las raperas De aquí De Morelia También en ese mismo periodo Un poco después Cinco años Más o menos después Salió María Chiverría Mejor conocida Como Kazumi Ella conoció también El rap Por los medios De comunicación La migración Pero también Por el comercio Porque ella Muy temprano Se dedicó a comerciar En el Audi Un tiendis Conocido De acá De Morelia Y este Gracias a eso Conoció Raperas Raperos Perdón A ella Perdón A esta rapera Y a más raperos A grafiteros Y es que Le empezó a interesar Todo este mundo Del hip hop También hay que Decir que ella Siempre simpatizó Con un Entorno Marginal Con un entorno Popular A diferencia De Morelia Y por eso Es que Ella sí Construyó Una Una identidad Alrededor de los Tópicos del rapero Barrial A esto que ya Mencioné hace un momento De querer Autentificarse A través de una Calle marginal Peligrosa Siendo Etnocentrista Siendo Determinista Siendo Fanfarrón Y este Pues al preguntarle Sobre esto Kazumi me dijo Que ella no lo hacía No lo hacía Para quedar bien Con los hombres No lo hacía Para evitar Incomodar a los demás No lo hacía Para evitar Ser censurada Como ya se ha encontrado En otros estudios Como las mujeres Raperas Chicanas Que nos mostró Carolina Peláez No en este caso Ella dice Que lo hacía Simplemente Porque Que simpatizaba Con ese entorno Le gustaba El lenguaje Barrial Le gustaba La estética La estética Callejera Y esas eran Sus motivaciones Para articularse De esa manera Y a diferencia De Mo Pues ella Si se ajustó A los tópicos Del rapero Barrial E hizo que La aceptaran De manera Este Más sencilla ¿No? Y finalmente Tenemos una tercera Etapa Que es de Todas las Raperas Que surgieron Del 2010 Al presente Y que En ese En ese periodo Podemos hablar De Katrina Negra De Drexi De Mystic De Mayday De Nesai De Pireni De Petra Nevi De Hany De Slez De montones De raperas Que Evidentemente Contrasta Con los periodos Anteriores Porque por lo menos Podemos hablar De 15 raperas En la ciudad Son más En realidad Pero Con las que estuve Trabajando Son con alrededor De esas Personas Algunas no las tomé En cuenta No porque no quisiera Sino porque son Muy nuevas Ya cuando había Terminado el trabajo Este Emergieron Es probable Que Que haya un contraste Que haya más Mujeres Involucradas En el rap Porque En este periodo Ya hay mayor Ya hay mayor Acceso a cierta Tecnología Ya hay mayor Acceso al internet Ya hay colectivos De raperos En la ciudad Ya hay eventos En la ciudad Que no solamente Se articulan Como fiestas Sino también Mesas de diálogo Talleres Ya se ha pasado Por una serie De tendencias Estéticas En la ciudad Que han Germinado Y que han Creado Ciertos grupos Alrededor del rap Entre otras cosas Pero esas son Algunas de las razones Por las que pudiera Por las que surgieron Tantas O bueno Más raperas Al menos En este periodo Que antes En su caso Pues también Conocen el rap Por los medios De comunicación La migración Pero algo Que las distingue De las demás Es que Esta vez Hablan de que Conocen el rap Por su papá Por un primo Por su hermano Por gente Que vive En su misma calle En su misma colonia Es decir Se nota que El rap Ya es más aceptado Que ya se encuentra En ciertas colonias De la ciudad Que ya es una Música Un poco más común Que 10 y 15 años antes También se nota Que sus motivaciones Pues se diversifican Un poco Porque ya solamente No tratan De cubrir Esta vena Artística O esta vena De expresión Sino que quieren Rapear Para ayudar A su familia Quieren rapear Para ayudar A sus hijos Quieren rapear Porque se dieron cuenta Que cierta mujer Fue asesinada Que hay desapariciones Forzadas Que se están creando Centros comunitarios Etcétera Etcétera Donde de nuevo Encontramos esta actitud Abierta Por aprender Estos valores De honestidad Estos valores De lucha Que se ponen En una posición De desventaja Pero aún así Siempre señalan Que tienen El poder De enfrentar Cualquier situación E incluso De vencerla Son mujeres Antropocentristas Porque depositan Esa fuerza No en una deidad O en la naturaleza Sino siempre En sí En sí mismas Y es una característica También como de las Raperas más Más actuales Por eso yo digo Que detrás De esas identidades Hay una ideología De libertad O mejor dicho Muchas ideologías De libertad Porque algunas Rapean de fondo Para equilibrarse Emocionalmente Para sanarse Emocionalmente Otras para liberarse De todos los De todas las etiquetas Este Sumisas de la sociedad Respecto a su cuerpo Para liberarse Sexualmente Otros La hacen para liberarse A nivel social Piden tener Las mismas garantías Que cualquier Este Persona Ya sea en un empleo Ya sea en la escuela En la participación Pública y política Etcétera Etcétera Entonces hay un gran Hay un gran Este Cambio con respecto A A las mujeres anteriores En cuanto al número De participación Pero también En cuanto a La forma de estructurar Su identidad En el discurso Es claro que Estos Estas formas De estructurarse Es porque las mujeres Buscan Superar Todos aquellos Modelos Que las someten Que las estereotipan Que las Nulifican Entonces De ahí Que quieran Hacer Este Este Tipo de Construcción Identitaria Y ya para terminar Me gustaría hacer Algunos Este Apuntes Nomás para Para resumir Sobre lo que Rápidamente Les he hablado Aquí Es evidente Que a lo largo De estos Más de treinta Años En realidad De raperos Y raperas En la ciudad De Morelia Hay más Hay más Mujeres Se ha incrementado El número A mayor diversidad A la hora De construirse En el En el discurso Son más visibles Pero también es cierto Que eso no es suficiente ¿No? También El hecho De que participen Tantas mujeres Y que se construyan De esa manera Habla de todas Las desventajas De todas las ventajas Que siguen teniendo Contra Frente a los varones En concreto Este Tienen que luchar Contra los prejuicios De una sociedad Que ve mal Que ellas se involucren En esto del RAP Porque al RAP Lo siguen Este Relacionando Con El consumo De drogas Con la misoginia Con la delincuencia Organizada Ellas también Tienen que lidiar Con el acuso Sexual En los eventos Y también Tienen que luchar Con la desigualdad De responsabilidades En la creancia De los hijos Y también En el cuidado Del hogar Es una Es una realidad Pero También me gustaría Decir Que no quiero generalizar Que todas las mujeres Actuales Se están inclinando Hacia esos temas De De protesta Porque no es cierto Como hace un momento Decía Muchas mujeres También se siguen Ascribiendo A los tópicos Del rapero Barrial Se siguen Masculinizando Y a preguntarles Me decían Que no lo hacen Para evitar Incomodar A los demás Ni porque No quieren ser Censuradas Sino porque Ellas se sienten Cómodas Les gusta Esa estética Les gusta El lenguaje Les gusta Hablar de esa vida Y que desde luego Tiene que ver Precisamente El hecho De que simpaticen Con ese tipo De temas Tiene que ver Con el tipo De vida Que tuvieron También No me gustaría Romantizar El papel De las mujeres Ya sea Como víctimas En el mundo Del rap Aquí en Morelia Ellas mismas Lo saben Ellas mismas Saben Que El diálogo Y las relaciones Y el crecimiento Del rap Y de la comunidad Hip Hop No se basa En una dicotomía De hombres Y mujeres Porque incluso Ellas declaran Que entre mismas Mujeres Se han puesto El pie Se han puesto Barreras Para seguir Creciendo Y por eso No podemos Idealizar Con este Movimiento Y creer Que se reduce A una Dicotomía Tan sencilla Pero como sea Pues el rap Sigue siendo Una herramienta De expresión Alternativa Para las mujeres De aquí De De Morelia Me parece Que se ha diversificado Y me parece Que es importante Que ya sea En la academia O en otros espacios Se les ponga atención Sobre todo A todas esas mujeres Que no han tenido Como Como los focos De atención En ellas Y también Que no pertenecen A las grandes urbes Del país Si queremos entender Este mundo Del rap Y del hip hop En general Es necesario Tomarlas en cuenta Y profundizar En sus historias De vida Y como en este caso En sus identidades Por mi parte Sería todo Muchas gracias Muchas gracias A ti Alain Bueno Muchas gracias A Femina Y a todos Los que Participaron En esta mesa Yo Considero Como importante Abrir un pequeño Diálogo No sé si Puedes dejar De compartir Por favor Pantalla Abrir un muy Muy pequeño Diálogo Porque en realidad Ya estamos Sobre tiempos Pero Me parece Que es importante Como poder Hablar un poco Sobre Sobre lo que Nos comparten No sé si Tú quieras Comentar algo Chank Sí 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 Se me escucha ¿Verdad? Sí Adelante Ok Me tuve que mover Por problemas De conectividad Nada Quiero agradecer A los cuatro Las ponencias Interesantes Muy potentes Las cuatro ponencias Este Yo tengo Tengo varias reflexiones Ya no va a dar tiempo Pero me quiero enfocar En Femina En Puerto Sobre todo En Femina ¿Cómo vivió Este proceso Transitorio De una ciudad Pequeña Mayor Como fue Tijuana Y cómo es aceptada La ¿Cómo te integras A esta nueva escena De mayor Envergadura ¿No? Estudalmente hablando Me refiero a que Con Con todas las personas Que hemos trabajado Dependientemente Parece que aquí Hay una nueva barrera Cuando se enfrentan A estos A estos Monstros ¿No? El dichoso Provinciano Que llega A la gran ciudad Dependientemente Que ya tenías Las bases Sólidas Que había Estado En el trabajo Realizado antes Me llamó Mucho la atención En el año 2016 Tuve oportunidad De realizar Una estancia De Madrid Y fuimos Con el director De tesis Ahora A una especie Como de internado Que yo lo llamaría Cárcel Juvenil Una especie De Panóptico Lleno de Rejas Cámara En los que Habían puros Jóvenes Entre quince Veinte años Muchos de ellos Eran hijos De refugiados Que se habían perdido En el camino De la transición De África Hacia España Había Personas También Que Habían Sus padres Estaban en la casa Bueno Cuestiones De violencia Muy muy fuertes En Este En este lugar Y una de las Instructivas Que hacían Los Trabajadores Era ¿Qué terapia Las vamos a poner A estos jóvenes Necesitan hacer Una terapia A ojo No están en libertad Por eso yo me Recibo al término Cárcel Al final de cuentas Es eso Que se le quiera Dar otra visión Y Fíjate Que una De las De las Cuestiones Que se integró Fue un taller Precisamente De Freestyle Se intentaron Hacer muchísimos Talleres Y ninguno Funcionaba Porque terminaban Toda esta carga Que traen Estos jóvenes Terminaban saliendo Y al final De cuentas Se implementó Un taller De Freestyle Que funcionó A lo mejor No era el Primario Pero sí Como una especie De De proceso Terapéutico Para ellos Que has encontrado Tú en Estos Talleres Importantísimo Y todo Admirable Lo que has dicho Freestyle No competitivo Yo creo que Freestyle Ha sido Considero Absorbido Por Primero Por muchas Cuestiones Comerciales Luego se ha perdido El sentido De tener Frente A otros Se nos está Yendo La La conexión Este Chan Creo que Se nos fue Ah ya regresaste Si me escuchan Si ya Ya regresaste Yo iba a empezar A cantarle Ok Y el otro Para Para rápido Ya para Humberto Que con Que conozco El trabajo Conozco El festival Estuve a nada De ir En la edición Pasada Con Florencia Seguramente Lo ubicas Pero ya No se pudo Concretar Este ¿Cómo enfrentan Los jóvenes Asumirse Como Jicoperos En Entornos Con Procesos Culturales Y de Crecimiento Muy Antiguos Me refiero A Igual Hace Ocho años Aproximadamente En la tesis De maestría Trabajé Con jóvenes Jicoperos De aquí De la ciudad Y una De las De los De las Conclusiones Que sacamos Es que Estos jóvenes Se enfrentan Sobre todo Cuando vienen A la ciudad Me refiero A San Cristóbal Porque así Se refieren Ellos Vamos a ir A la ciudad Se enfrentan A una triple Discriminación Que es ser Joven Ser indígena Y una tercera Que muchas veces Es muy fuerte Que es ser Fijo Pero no ¿Cómo vivieron Como Viviste tú Personalmente Que ya Que lo Platicaste Este proceso Y bueno Reiterar El agradecimiento A todos Por Por esto Compartir De conocimiento Que nos Acaban de Dar Muchas Gracias Muchas gracias Yo también Quisiera hacer Como algunos Comentarios Y preguntas Y ya les Pasamos la voz Para cerrar La mesa ¿Les parece? Bueno Pues nuevamente Como agradecerles Muchísimo Sus aportaciones Me parece Como muy Importante Como enmarcar Todas las participaciones En esto que se llamó Otros espacios Y en ese sentido Como me gustaría Preguntarle a Femina ¿Cómo ha sido El poder navegar En diferentes espacios Siendo mujer? Me gustaba mucho Escuchar ahora Tu trayectoria Dentro De Del rap Y el hip hop En la frontera Y también Las dificultades ¿No? Hasta Cómo Cómo se desenlaza En este Encontrarte Con otras mujeres Y el poder hacer Como colectividad Desde otro lugar Y desde el rap Entonces Un poco Como pensando En estos Contextos Y estos espacios Que pueden ser También Muy ásperos ¿No? En Tijuana Yo que conozco Tijuana Bastante bien Y sé Como estos Bares Estos Estos Espacios ¿No? Que están llenos De mucha fiesta Pero bueno En ese En ese mismo sentido ¿Cómo ha sido O cuáles han sido Las estrategias Para posicionarte Como mujer rapera Mujer rapera También Con un posicionamiento Político En la frontera Y en la Ciudad de México ¿No? Eso sería Como un poco La pregunta Para Femina En el caso De Humberto Súper interesante Lo que nos comparte Sobre Este festival Y a mí Yo me quedaba Pensando mucho Como algo Que sucede También Con Con Las expresiones Musicales Por ejemplo Como el rock O como otras Expresiones Que vienen Como de estas Culturas urbanas ¿No? En este tipo De contextos ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa Por ejemplo Con estos jóvenes Que tienen estos Como los Lo decía Chang ¿No? Que empiezan a generar Un proceso identitario Que también puede ser Estigmatizante Dentro de sus De sus comunidades ¿Cómo? ¿Cuáles son las estrategias Que tú ves Para insertarse Dentro de la comunidad Y para no generar No solo Porque si generan Me imagino Rupturas generacionales Y también rupturas Incluso también De lo tradicional ¿No? O sea ¿Cómo transforman Eso tradicional? Si nos puedes compartir Un poco Y bueno Ya más o menos Te preguntaba Que si nos podías Compartir ¿Cómo tú veías Como estas Conexiones De la importancia De saber Los orígenes Del rap Esto que Compartes Y yo si te preguntaría Como dentro De sus orígenes ¿Dónde están Las mujeres? ¿No? O como Si es que Las ubicas Y hay por ahí Algo Creo que hay que Empezar a hablar De manera muy Incluyente Porque Y a pensar En estos orígenes Y rescatarlos De manera Incluyente ¿No? Porque pues Nos ha costado Mucho Creo Y finalmente Alain Pues tú Que nos compartes Una casi Genealogía De raperas En Morelia De las mujeres Yo me estaba Pensando En estos En este final Que hacías Como pensar Un poco También En qué pasa Con estos Posicionamientos Políticos Yo sé Que no todas Las raperas Lo tienen Pero lo que Sí es cierto Y como lo hemos Visto Incluso En la mesa Anterior De este Encuentro Es que Ha habido Un proceso De politización De las mujeres Y el rap Ha sido Una herramienta Política Fundamental Para este Este proceso Entonces ¿Cómo puedes Identificar tú Esto en un Movimiento de Morelia Y en esta Genealogía Y en esta Historia de mujeres Eso sería todo Les tendrán Alrededor de La verdad Poco tiempo Les voy a pedir Que sean Bien breves Cinco minutos Porque justo Empiezo otra mesa Donde voy a participar Y tengo que correr Perfecto Yo entro Primero Lo bueno Que soy Rapera Y freestyler Ok Bueno Mucha Mucha Reflexión Muchas cosas Que decir Mucha Evidencia Sobre Lo que me Preguntaba Se cortaba Un poco Entonces Lo que alcancé A escuchar Era sobre Tus preguntas De freestyle Al compañero Ramón Del proceso Terapéutico De tu De tu Experiencia Con Los Los talleres De freestyle Y todo eso ¿No? Y un poquito Me preguntaba Sobre cómo Le hice Haciendo De rancho Algo así Tanto a mí Y encuentro Respuestas Que son Colectivas Entonces Eso es lo bonito De la cultura Que no No puede existir Un rap Individualista ¿No? O Creo que somos Parte de un todo En esta cultura Hip hop Y estamos conectadas Conectados Todos Y todes ¿No? Entonces Bueno Afirmativo Confirmo O confirmo Contigo Sí Sí Es un proceso Terapéutico Es catarsis ¿No? Es una catarsis Y bueno La catarsis Desde la psicología Es un proceso ¿No? Un proceso Terapéutico O sea Te lo recomiendan ¿No? Para poder Liberarte ¿No? De algo Es este Se experimenta Una liberación Emocional Es como muy Intensa Y es Y he escuchado Personas que dicen Cuando lo hacen Que es purificadora O se sienten Como si hubieran Limpiado Hubiera salido Algo de ti Como un exorcismo Llámese Desde la religión Y yo estoy 100% de acuerdo Con eso ¿No? Cuando se hace Desde La profundidad De tu ser Y no desde Una técnica Una estrategia Para generar Puntos Que también Es bastante Habilidad ¿No? Lírica Y mental Las batallas Pero si se aborda Desde como Lo hablábamos Creo que Realmente Si te ayuda A procesar Tus emociones Tus traumas ¿No? Y oye O sea El hip hop Nace del trauma Podría yo decir ¿No? Como de esta Marginalidad De los barrios De los barrios Y donde nos Encontramos Ahora Que estamos En México O yo La mayoría De las que Están acá Entonces Por supuesto Que tenemos Estos Este síndrome ¿No? Postraumático Y sí Genera Un freestyle Sin competencia Realmente Como comenté Se hace De manera Natural ¿No? Yo creo Que Que me pasaba A mí Como mujer Pues que Iban directo Con el DJ Y le decían Oye ¿Qué onda Con este proyecto? Eras como Uy Soy yo Obviamente Cuando me escribían Al grupo De A la página De circuito abierto Me hablaban Desde Dude Bro Whatsapp Vato Y qué tranza Carnal Puedo caerle A freestyle Y eso son Este Pues situaciones ¿No? Que ponen a reflexionar A las mujeres Que no se pueden imaginar Que haya una mujer Detrás de esto ¿No? Un poco Respondiendo A A tu pregunta También Merarit Y el hecho De que yo me vaya A ciudades más grandes Y distintas Pues bueno Creo que La sociología Me ha ayudado Bastante Cuando Tengo una idea Y un proyecto Y qué quiero decir ¿No? Siempre estoy De alguna manera Conectada con eso Otra Es que creo Que es mi personalidad Que me permite Hacer eso Y la otra Son estas ganas De cambiar Este packing mundo Que me tiene harta ¿No? Y eso es lo que me mueve Y eso es lo que me tiene Aquí todavía Intentando cambiar Las cosas Crear otros espacios Como morra Tijuana Pues claro Me mueve La supervivencia La supervivencia El hecho De que está jodido ¿No? Y de que Habemos personas felices Aunque sean Contextos marginales Entonces Como rescatar Como hablaba Como lo positivo En nosotras Y en los vatos También ¿No? Que también Pueden decirse Palabras Amorosas Y pueden ser No competitivos Como les ha enseñado El patriarcado ¿No? Que también pueden Inspirar a otros Raperos Y eso pasó En circuito abierto ¿No? Cuando se cierra Morras Pues bueno Una onda Sí También A Yasur Olin Es que sí Sí Justo ¿No? Como Si es importante Incluir A los personajes A las mujeres Dentro de la historia Del hip hop Y de la música ¿No? Como tu espectro Era amplio Entonces creo que sí Hay mujeres Por ahí también ¿No? Que también Vocalizaban O experimentaban Con sus voces ¿No? En los cincuentas En los sesentas ¿Y por qué es importante? Pues no porque Una esté jodiendo Ni nada ¿No? Sino porque justamente Como está hablando Alain Estas morras Que inician No tenemos referentes ¿No? Son únicas Como nos explica Alain Que no encontramos Una representación Le batallamos ¿No? Nos sentimos solas Entonces es importante Mencionarnos En la historia del hip hop Para que otras chicas Puedan investigar Y podamos sentirnos Identificadas Y yo les pregunto A ustedes Si acaso no lo han hecho O se les olvida Porque pues claro ¿No? A mí también se me olvida Por ejemplo Personas con alguna Pues ya no sé Capacidad diferente ¿No? No las estoy mencionando En el rap Porque yo no lo padezco Porque yo no lo vivo Y se me ha olvidado ¿No? Entonces Comprendo que se les olvide Nuestra existencia Y nuestra participación Y pues nada Cerraría con esta pregunta Como ustedes ¿Qué sentirían Si no los mencionan En la historia? Que yo empezara a hablar De la historia del hip hop Y no les mencionara A ustedes Como hombres En ningún momento Solo para una reflexión Como para ser Empáticos Empáticas Y por eso Es lo importante De la inclusión Simplemente Esos ejercicios Y pues felicidades A todos Por tu esfuerzo Gracias Feminato Por tu participación Humberto Bien Pues sí Un poco Para hablar Bueno Contestando las preguntas Si es como sumamente complicado Para los jóvenes En cierto momento También sentí esto ¿No? Querer pertenecer A este mundo globalizado Y de repente Regresar Y te vean Como que el bicho raro ¿No? Por otro lado Ahorita la aceptación Es porque Las canciones Algunas canciones Que se están haciendo Es en la propia lengua ¿No? En donde ya entienden ¿No? Las personas mayores Ah bueno Entonces están hablando de esto No están hablando de drogas Aunque Al inicio Te tachen Por la manera de vestir Por la manera De actuar ¿No? Pero creo que sí Ha sido un proceso Lento Creo que también Las redes sociales Están ayudando bastante Porque Ahorita Todos Tienen Un teléfono En donde pueden ver Las cosas Que se están compartiendo Y creo que Desde ahí Se está cambiando Un poco ¿No? La percepción Que se tiene De las personas Que les gusta El hip hop rap En un pueblo originario ¿No? Que en su momento Los que Hubo un movimiento De rock En Tzotzil También En esta zona Y también Decían lo mismo ¿No? Esta es música Del diablo Esta es música No sé Entonces hay O muchos adjetivos Pero también Persisten Y resisten Los grupos ¿No? Entonces creo que También radica En la persistencia De cada uno De los exponentes Y creo que Todo Va Paso a paso ¿No? Creo que Más adelante Pues la gente Va a aceptar Más fácilmente Las Pues las nuevas propuestas De las juventudes ¿No? Creo que Ahorita Recalco Que los medios De comunicación Son los El principal factor Para que Exista Y se pueda Aceptar Más Estas nuevas Propuestas Sería eso Nada más Gracias Humberto Entonces ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya Listo Sí Pues bueno Agradezco Sus comentarios Ya contestando La pregunta De Merarit Sí Es importante Conocer Los orígenes De La cultura Los orígenes De sus elementos Para así poder Tener una comprensión De hacia dónde van Cómo evolucionan Y cómo se van abriendo espacios Para todos ¿No? Aquí podemos ver Cómo Este A Los hermanos De los diferentes lugares De los estados De la república El hip hop Les abrió espacios ¿No? Como Esa Esa necesidad De encontrar De pertenecer De encontrar su espacio De levantar su voz De sacar De sacar Lo que llevan Dentro Entonces Este Es por eso Importante saber Cómo Cómo fue este fenómeno De la creación De la cultura Y bueno Yo hablé Respecto A los orígenes Del rap Y bueno Como mencionan Aquí las compañeras Es importante También resaltar Los papeles De las mujeres En esto Sin embargo Pues sabemos Que Las mujeres Por mucho tiempo Fueron víctimas De esta ¿Cómo se puede decir? Esta Marginación O no sé Cómo llamarlo Con misión Sí Y estaba En esos tiempos Pues estaba muy dominado Todo Por 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 el Por la Por los hombres ¿No? O sea ¿Cómo se originó? Bueno ¿Cómo fue algo muy fuerte Que Que influenció En la creación De la cultura Hip Hop Las pandillas Las pandillas Estaban más que nada Formadas por Por hombres Que Eran los que Se Se encargaban De salir a la calle Y tener esta Esta interacción Entre ellos Sin embargo Cuando La cultura Se empieza a formar Y Se le dio Se le dio Este sentido Cultural Este sentido De pacifista A través de Diferentes organizaciones Y Este cambio Fue Se fue abriendo Más espacio Y también Las mujeres Fueron Buscando Ese espacio Tenemos Mujeres pioneras Dentro del rap Como Queen Lisa Lee Tenemos a Sha Rock Que se considera Como La La primer Rapera Ya Las Las organizaciones Hip Hop También Promovían Más la paz La inclusión Y obviamente Las mujeres También Buscaron Su espacio Y Se plantaron Ahí En este caso También Tenemos Grafiteras Como Lady Pink Como Baby Love Que fue Big Girl De Rock Steady Crew Tenemos La La madre Del Hip Hop Tenemos Esta Cindy Campbell Que también Fue grafitera Que sin Ella No hubiese existido Esta famosa Fiesta Del 73 Donde Se dice Que Fue El nacimiento De La cultura Hip Hop Ella fue Sin duda La Cabeza La pieza Fundamental De Esta fiesta Y que por Mucho tiempo No se le dio El reconocimiento Tenemos a Martha Cooper Que ella Documentó Todo el Proceso De Este fenómeno Del Hip Hop En sus primeros días Del graffiti Del rapping De Los DJs Ella documentó Todo Tenemos también Mujeres Super influyentes Como Angela Davis Que fue Una Un personaje Super importante En La lucha De los derechos Civiles Y que sin duda Es parte De la ideología Hip Hop Tenemos también Personajes Como Sylvia Robinson Que fue la creadora Del sello Sugar Hill Gang Sugar Hill Records Y sin ella Pues no se hubiera Podido Hubiese tardado En comercializarse La música rap Como se hizo Sin duda El papel De las mujeres Ha sido Super importante Ha sido Muy puesto De lado Debido A que Pues Si Los inicios En realidad Pues Fueron Hubo más Presencia Presencia Masculina Sin embargo Las mujeres Se plantaron Y vinieron Y ahora Tenemos infinidad De mujeres Raperas Por todas partes Y es importante Reivindicar Pues Esta imagen De la mujer Dentro del Hip Hop Y a muchas A muchas mujeres Les debemos Influencia Les debemos También Gran aporte Y trabajo Dentro de la cultura Y pues De esto se trata El Hip Hop El Hip Hop No se trata De divisiones Se trata de unión Se trata de construcción Es una cultura De paz Abierta a todos Y Pues si Es muy importante Reconocerlo Y que bueno Que fue un poco Rápido Esta intervención Este análisis Dentro del Hip Hop Y si No había puesto Quizás Este Algunas cosas Que fueron importantes Y que bueno Que se Que se genera Este espacio Este último espacio Para hablar de esto Y si Es importante Mencionar La contribución De las mujeres Dentro De la cultura Hip Hop Y dentro Del elemento Del Rap Y esto Puedo decir Muchas gracias 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 Pero mira Que importante En cuanto te preguntamos Encontraste un montón Entonces La inexistencia No es lo mismo Que la invisibilidad Entonces Hay que Muchas gracias Alain Por favor Cinco minutos Salgo corriendo Si me lo permites Me gustaría Más bien Que mi tiempo Ocuparlo En esta pregunta Que hizo Femina Y que estuvo Le dando Hazo Porque me parece Muy importante Y bueno Yo quiero hacer Un comentario Sobre Acerca de la revisión Histórica del Hip Hop Pero también Su crítica Porque me parece Que ha sido Un poco Endeble Incluso en los espacios Académicos Incluso en espacios Como estos Me parece Que Tenemos que rebasar Esa idea De si fue una persona El padre O la madre Del Hip Hop Que si es una cuestión De género Que si fue un evento No O sea El Hip Hop No fue No se realizó Hace 50 años No nació Con la fiesta De los Campbells Por favor Intentemos superar Esas visiones Tan simplistas De la idea De una corriente Tan grande Como el Hip Hop Y yo quiero Rápidamente Recomendar Tres cosas La primera De ellas Es que Debemos hacer Ya por fin Una crítica De fuentes Nosotros Seguimos Repetiendo Como merolicos Mondones De datos Que nos llegan De Estados Unidos O que se ponen En fuentes Académicas Incluso Sin una revisión Crítica El Hip Hop Como les decía Hace un momento Nació incluso Antes de esta fiesta Hay que tomar en cuenta Lo que ya mencionó Hazor De la reunión De pandillas De 1971 Que fue muy importante Para ya tener Este sentido De convivencia Y de paz Y después También con la fundación Del Zulu Nation Pero también Mencionar Que el Zulu Nation Tuvo una influencia De lo que en Estados Unidos Llamaron El nacionalismo negro Y también De la nación Del islam Todas esas cosas Hay que ponerlas En la mesa Y discutir También me gustaría Recomendar Una segunda cosa Cuando yo estudiaba Mi maestría Un maestro El doctor Carlos Secajón Siempre nos decía Esta frase Cuando ustedes Hagan una revisión Histórica Perdón Tengan cuidado De no vincular cosas Porque Analogía No es genealogía No porque Una expresión cultural Se parezca Al rap Al breaking Al graffiti Significa Que eso es rap Graffiti Etcétera Yo creo que En este caso Hazor Sobre todo Es una recomendación Para ti Muchas cosas De las que mencionaste No tienen relación Por ejemplo Directa Con el Con los orígenes Del rap Como el griot Que no se ha comprobado Una relación Directa Y que incluso Ya lo señalaba La investigadora Patricia Rose Desde 1994 Que le recomiendo Su libro Ruido negro Ella desde entonces Nos decía No romanticemos Las tradiciones Afrodescendientes Verbales Diciendo Diciendo que Son los antecedentes Del rap No hay como tal Una relación Directa En algunas personas Si hubo un bagaje Al igual que Músicos de jazz De funk De rock Pero solo se parecían Solo se parecían No pertenecen A la misma línea Genealógica No es tradición Entonces es algo Que yo Invito a todos Los investigadores Hip hop Que pongan cuidado En ello Analogía No es genealogía Y la tercera Es que hay que evitar Los purismos Hay que evitar Los purismos En el mundo De hip hop El hip hop Es un movimiento Contradictorio Paradójico Por un lado Está esto Que promueve Femina Convivencia Paz Equilibrio emocional Que es verdad Pero por el otro Hip hop También tiene un alto Grado de competencia Y es al menos Lo que yo encontré Al estudiar La comunidad rapera No es mal visto Acá Si alguien farolea O es fanfarrón De algo No es mal visto Porque es parte De la comunidad Hip hop Hay también En el hip hop Misoginia Lamentablemente Hay también Un empoderamiento Para sostener El consumo De drogas Para sostener El involucrarse En organizaciones Delictivas Etcétera Etcétera Por eso es que Hay que rebasar Estas visiones románticas De que el hip hop Nació Y fue todo Paz y amor Ni siquiera Se ha clarificado Que por cierto Es el tema principal Del encuentro La conformación De los elementos Recordemos que En un inicio Fue todo Una polémica La conformación De los cuatro elementos Todavía en los años 80 Gente como Grandmaster Flash No estaban de acuerdo En que se vinculara Al rap Con el graffiti Con el DJ Con todo ello Porque En ello Tuvieron que ver Las industrias culturales Las industrias culturales Al difundirlo Por medio de ciertas películas Como Beat Street Como Breaking Bungalow Etcétera Etcétera Ayudaron en la conformación De la idea De estos cuatro elementos Entonces Entonces es necesario Sentarnos Revisar nuestra historia Hacer crítica de fuentes Revisar las simples analogías Rebasar los purismos Y tener como un conocimiento Más profundo De toda la historia Tanto del rap Como del hip hop En general Entonces ese sería Mi comentario Rápido Pues muchísimas gracias Creo que Pues de esto se trata ¿No? El poder tener Estos espacios Para compartir Escucharnos Retroalimentar Nuestros propios trabajos ¿No? Creo que En todos los casos Son aportaciones Importantes Y que Pues insisto ¿No? Se retroalimentan Con los saberes Colectivos En este caso De esta mesa Y de todo el encuentro Nada más Pues seguirles invitando A que vean Las siguientes mesas De trabajo Del día de hoy Y Y para el día de mañana También Que se Que seguirán Y casi casi Que toda la semana ¿Verdad Chang? Entonces Este pues Muchísimas gracias Gracias Femina Gracias Hazor Gracias Humberto Y gracias Alain Por el tiempo Compartir Pues un aplauso Y cerramos Entonces Esta segunda mesa Adiós Acá está Axel También Que está abajo En la parte presencial Y yo bajo Ahora en este momento Hoy voy Axel Estamos acá Desde Transmitiendo Compartiendo Desde la UAM Xochimilco Un abrazo Seguido Gracias Voy a cerrar Bye Bye Besitos Femina Bye Gracias Chao 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 Gracias.